El diario El Volcán 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 Este libro que había cotar que es una tercera edición de un título que ya se había realizado con similares características, pero nunca habíamos tenido acceso a tantos censos. Por eso era necesario hacer una nueva edición con los censos que se pudieron localizar, repito, en este periodo de tiempo de 50 años. El día 20 de agosto de este 2024, como parte de un ejercicio en la conmemoración de los 20 años que tenemos en el noble ejercicio de la Crónica Municipal, estaremos obsequiando este libro a todas las personas que deseen acercarse a su contenido. Vamos a estar obsequiando en este Centro Cultural José Clemente Orozco, en un horario de las 2 a las 3 de la tarde, únicamente durante una hora, a todas las personas, repito, que quieran acercarse para tener un ejemplar de este libro que se llama Un viaje al pasado de Zapotlán. El ejercicio se va a realizar hasta agotar existencias, por lo que estamos previendo, pues, que a lo mejor puedan venir muchas personas ávidas de poder tener en sus manos este libro, que repito, es muy interesante, porque nos da una visión muy pertinente a propósito de este Zapotlán de la primera mitad del siglo XX. Ojalá, ojalá puedan aproximarse, y la invitación está hecha. Yo agradezco, agradezco a los gobiernos en turno, a todos los gobiernos que de alguna manera hemos pasado, esa confianza que han depositado en su servidor para desempeñarnos en la Crónica Municipal, pero sobre todo mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, ciudadanos de este pueblo, porque de alguna manera también con sus lecturas constantes, sus opiniones que ventilan en varias redes sociales, sé que están muy al pendiente de lo que estamos realizando en materia de la Crónica Municipal, como mantenedores de la memoria histórica de este pueblo. Entonces, la invitación está hecha para que nos visiten y se puedan llevar un ejemplar de un viaje al pasado de Zapotlán. En revisando el centro, vemos que hay auge de algunas industrias, ¿no? Por ejemplo, la jabonera que aparece, tiene su apogeo y desaparece, igual que la chocolatería, ¿no? Es correcto. También este libro nos ofrece esa oportunidad de visualizar qué es lo que antes mantenía activa la economía de nuestro pueblo y se hace un comparativo con las actuales actividades o giros comerciales que tenemos. Aún así, a pesar de estos, digamos, altibajos en elementos de la economía que de repente tuvieron su auge y que desaparecieron, y otros que de repente ya aparecieron y que no eran parte de la economía, todo esto es parte de la vitalidad de nuestro pueblo. Hoy en día a mí me da mucho gusto, y lo menciono en el mismo prólogo del libro, que varias familias o descendientes de algunos importantes comerciantes, a mí me da mucho gusto que decidían dedicando al comercio. Y se han cambiado un poco los giros, y quizá otros siguen manteniendo la tradición de negocios que ya son centenarios en la población y que orgullosamente perdiden aquí, en Zapotlán y Grande. Entonces, es un paseo. Por eso este libro lleva este título, porque es un viajar por este espectro de tiempo de 50 años, sobre lo que movía la economía de esta comunidad, que finalmente hay que reconocer, ha sido su principal vocación. Más allá de la turística y cultural, y hoy día también educativa o agroindustrial, siempre hemos sido una cuna con una actividad comercial muy importante, y que eso es lo que le ha generado una economía a muchas familias que se siguen manteniendo de estos giros comerciales. El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Pónete a las noticias de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad Acompaña a Dani García y a Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma Las noticias de Ciudad Guzmán Una producción de La Luperrona y Hours Network Así que se ponen en stand하는 club Acompaña a Arenas ¡Des visita el contrario! ¡Des visita la historia! Gracias por ver el video